Música Porque me paso cantando, me llaman Gilgren, autores, palomita y el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo. En el amor, en el amor, si tienes sueño te has de cuidar, me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Palomita, que mucho te heces y mucho te han de querer, palomita, palomita, no seas dulce, almas de querer. Música Eprender muchos amores y jugar con el amor, palomita es una cosa muy feo, pregúntale lo que tú quieras. Suelen doler, suelen doler, no seas dulce, almas de creer. Si vienes un rando tan, el viejo tonto en un árbol, palomita. Y llamando al alispero, llamando al alispero, puede meter, puede explicar, no puedes tocar con el amor. Música Seguimos, seguimos, seguimos. Porque me pasos cantando, me llamas que hiciera honor, palomita es el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo. El amor, el amor, si tienes dueño te haces cuidar, me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Palomita, que mucho te han de querer, palomita, 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 no seas dulce, almas de creer. Música Baila, 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 morena linda. Música Y seguimos con esta canción para todas las niñitas. Música Un, dos, un, dos, tres, fin. Música 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 Música